Ahora nos toca presentar nuestro festival de almuerzos, que es para engreirlo a nuestro público de Santa Clara. En exitosa presentamos... La Hora del Bitute. Y el fin de semana siempre premiamos su compañía y su sintonía, y por supuesto con un rico, delicioso pollito a la brasa. Con sus papitas, su ensalada, sus cremitas, con todas las témperas, gracias a Radio Exitosa y a Pío Chicken, que está ubicado en Santa Clara. La información la trae nuestro compañero Omar Coca. Contigo, Omar. Un gusto saludarte, Catiusca, y a todo el Perú. Efectivamente iniciamos nuestra secuencia La Hora del Bitute, y qué mejor hacerlo en una de las pollerías más importantes de todo el Perú. Estamos hablando de Pío Chicken, que el día de hoy, Catiusca, voy a resaltar esto, porque se va a regalar nada más y nada menos de 40 pollitos a la brasa. Las personas quienes llegan aquí a los exteriores de su local ubicado en Santa Clara, al costado, bueno, integra el centro comercial Jatún Plaza, frente a la plaza cívica de este distrito, la avenida Estrella. Y es muy concurrido, ya este local está siendo conocido por todas las personas, porque se está conquistando el corazón. Así que mucha atención a las personas, vamos a estar aquí. Usted llega, amigo del volante, toca el claxon o espera nada más afuerita, porque ya tenemos listo aquí también lo que es en la mesa nuestro festival de almuerzos. Y en estos momentos vamos a presentar al pollo que está aquí, a nuestra mano derecha, pollo. Un saludo también a Catiusa, que nos está viendo, y a todas las personas en producción. Así que también le damos la bienvenida a nuestro queridísimo Flider Bazán, el administrador de este local. Flider, ¿qué tenemos aquí? Vemos una gran cantidad de almuerzos y una gran cantidad de bebidas que se ofrecen a todo el público que viene. Sí, mira, primeramente agradecerle a Exitosa por la presencia. Bueno, ahora nos toca presentar nuestro festival de almuerzos, que es para engreirlo a nuestro público de Santa Clara. Vamos por parte, como dijo Frankenstein. A ver, ¿qué tenemos acá? Flider, comenta. Mire, para empezar, acá tenemos, no solamente este es un almuerzo, es un contundente plato que es del característico de la empresa, Pio Chicken. Entonces, esto se llama un festival de almuerzo que viene con una entrada, puede ser sopa, o ensalada, o tequeños. Viene con su papa, este es un almuerzo filete de pollo. Ay, ay, ay. De 200 gramos, con papa, su arroz, su ensalada, y su vasito de chicha. Acá uno sale bien llenito, ¿no? Por supuesto. El pollo prácticamente, que está ahí todo llenito. ¿Qué más tenemos, Flider, por favor? Por acá tenemos el churraco a la parrilla. El churraco a la parrilla, que viene con su papa, su ensalada, y su vasito de chicha, para refrescarlo, siempre. Porque una, para que no se atoren, para que no se atoren, Flider, por favor, por acá. Tenemos los anticuchos, con arroz y papa, frita. El criollo, el anticucho criollo, para que ellos como, para variar, ¿no? Este, también el anticuchito, que viene con su arroz, su papa, su ensalada, y su refresco. Ajá, tenemos aquí los tequeños, que no pasen desapercibido. Claro. ¿Entrada? Claro. Siempre todos los platos salen con su entrada, con sopa, o entrada, que son tequeños, o su ensalada. Y hay gusto del cliente para elegir. ¿Qué más tenemos, por favor, rápido, que nos gana el tiempo? Tenemos la suprema de pollo, igual, que viene con su entrada, su papa, su ensalada, y su refresco. Y así, hay una gran variedad, incluso acá también tenemos. Este es el famoso plato. El famoso plato, este, la fileta de pollo a los pobres. Ay, ay, ay. Porque en Pio Chicken paga, es que dijimos, ¿no? Come como rico y paga como pobre. Ay, 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 ese buen refrán en estos tiempos. O sea, yo estoy pobre, acabo de tratar de comer como rico. El pollo también está pidiendo que, ya quiere meter bien del pollo. Flider, ¿qué más tenemos acá? Tenemos bebidas, ¿no? Eso, para engreirlos a los clientes, para aquellos de buen apetito, tenemos los tragos, los aperitivos, digestivos y los tragos. Por ejemplo, tenemos acá un, este, que es nuestra garrubina, el famoso Machu Picchu, y un macerado, que el clásico es, este, Chilcán de Pisco. Macerado, para aquellos que quieran disgustar después del almuercito. Para que baje, para que baje. Para que baje, para que baje. Para que baje, aquellos que cuidan la grasa, ¿no? Ay, bien, muchas gracias. Flider, bien, efectivamente. Todos los almuerzos los tenemos desde lunes a sábado, desde las 12, hasta las 4 de la tarde. Y hoy Píos quiere prácticamente que todos se vayan felices. 40 pollitos a la hora. Por supuesto, siempre Píos se engría a todo el público, al público de nuestra sociedad, acá Santa Clara, y a todos los alrededores. No solamente de Santa Clara, sino a todo el público en general, que nos acompañan al día. Efectivamente, Flider, y hay que resaltar, Catiusca, que ya Píos Chicken en Santa Clara está conquistando el corazón de aquí, de Lima Este. Y nosotros vamos a repetir una vez más la dirección para que las personas puedan venir hasta aquí. Estamos en el centro comercial, en los exteriores, al costado nada más de Jatún Plaza, o frente también a lo que es la Plaza Cívica de Santa Clara, en la Avenida Estrella. Nosotros vamos a estar aquí atentos mucho a las personas quienes están quizás caminando, se han percatado, han escuchado nuestra hora del bitute. También van a ser acreedores de uno de los 40. Esta es la información, entonces volvemos contigo. Gracias.